Bueno, inauguramos la sobremesa, acá todo el equipo original. Bienvenido José. Muchas gracias. ¿Es el original o no? Es lo que queda. Después les traigo los regalitos que me mandaron. Una foto les traigo de los regalitos. No, no es eso, claro. Con todo lo que cogí. Bueno, bueno. ¿No se nota? ¿De dónde sacaron eso? Con las imágenes que nos traía. Se veía, se veía. Gran comertura, felicidades. Gracias, gracias. Sofía. Bueno, hablamos de amor mejor y le ponemos amor a esta noche y que lo tiene como protagonista a Lamote. Sí, ¿por qué? Porque vieron que muchas veces decimos que de la ficción pasa a la realidad. Bueno, sí, acá parece que está ocurriendo lo mismo. Porque para los fanáticos de Envidiosa me van a decir, pero claro, ella es Débora Nishimoto, la japonesa de Envidiosa, que en Envidiosa le dicen la china. Bueno, parece que el fin de semana estuvieron en un bar y no grabando escenas de la serie, sino en la vida real. Con los amigos uno no se da besos en la boca, Jason. Bueno, mejor voy a salir de esa situación. Solo les voy a contar que ella está precisamente en la Argentina y que parece que con Esteban se están llevando muy bien. Una colega le preguntó, ¿es verdad que están de novio? Y ella dijo, no, paren, de novio es mucho, nos estamos conociendo, la estamos pasando bien. Qué bueno. Cada uno haga su interpretación de estas declaraciones. Están con el gerundio conociéndose, es gerundio que no sabe cuándo... Es que no se animan a decir estamos de novio porque es como pronto, dicen. Están saliendo, le podemos poner... Una simpatía. Le deseamos un buen amor, por favor. Si pasa todo. Jason, ¿qué nos traes? Bueno, no solamente les traigo un robot, sino que les traigo varios robots. Fíjense esta prueba de perros robots de una fábrica de China. ¡Qué miedo! Bueno, no miedo, ¿no? Se viene la rebelión de las máquinas. Esto es una fábrica que se llama Unitre. Ahora... Que son perritos. Son perritos robots. Pero todo esto va acompañado de una decisión del gobierno chino de exportar más robots. Actualmente solo exportan el 5% de los robots que producen. Quieren utilizar esto como una especie de nuevo receteo industrial del país. Así que pronto tendremos, me parece, robots chinos por todos lados. Y así es como lo prueban en una fábrica de perros robots. ¿Tienen jogging? Están en jogging, sí. Para que no tengan frío. Pero no es una cosa fría. Sí, claro. ¿No lo pueden caracterizar un poquito? Pero después sí, te vendemos la versión customizada de box. No, no puede ser. Pero todos al mismo tiempo, ¿eh? Todo bien con el... Es sincronización, ¿eh? Van a abrir los Juegos Olímpicos. Los perros de boca igual... Dan la pasión, ¿eh? No le digas justo. Vaya la redundancia. Oye, Juan, por favor. Un impactante entrenamiento de nuestro héroe contemporáneo del deporte, Franco Colapinto. Así se entrena en la Fórmula 1 para los que tienen que lidiar con la fuerza G. José, vos que sabés de esto, al bordo de una máquina a esa velocidad, así trabaja Franco. Algunos dicen, no, está descansado. No, José, porque soy científico. Claro, el cambio de dirección, pobre. El cambio de dirección, obviamente, genera una aceleración en el cuello. Pero no sé si notan ya... Es de física. En el físico y en el cuello. Sí, está aumentando. Si siguen entrenando a este ritmo, va a tener el ancho del cuello de Quique, nuestro productor. Pero Quique trena mucho. Decís que Quique hace esto. Es el objetivo. Son suplementos dietarios. Pero bueno, hoy está Franco entrenándose la próxima parada que la le ha hecho. ¿Y las cervicales? Todos, sí. Tiene que estar muy fortalecida la espalda también. Hoy se cuidan mucho porque si no, los corredores antes tenían problemas cervicales, lumbares. De última, te acordás que tuvo problemas. Por supuesto. Bueno, es una prioridad sobre todo para él que es joven y se está fogueando, haciendo camino al andar. Próxima parada, les decía, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Mientras tanto, Franco se prepara para seguir a la altura en la Fórmula 1. Ah, vamos. Qué lindo, qué ceño, Franco. Vamos, Austin. Yo reé. Vamos, estoy. Vamos, Austin. Vamos a una piloto. Acá tenemos una piloto. Allá vamos, Austin. Vamos, vamos, vamos. ¿Y el tiempo? Bueno, vamos a repasar qué puede pasar en los próximos días. Viene todo tranquilo. Tuvo raro. ¿Sabes que en un momento dije, a qué va a llover? Amagaba. Amagaba, amagaba, pero no. Bueno, ahora empezó a soplar un poquito más de viento ahora y va a bajar la temperatura. Entró aire más frío. Por eso, miren la mínima de mañana, ojo, con valores que van a estar cercanos a los 11, 12 grados en el arranque del día y un poquito de viento. Merece un abrigo. Le digo a todos que les gusta andar despechugados, como diría alguna tía. Por la tarde, con un poquito más de temperatura, sobre todo el viernes, miren cómo va subiendo. Un día de calor el viernes y después llega un frente frío que va a complicar las cosas el fin de semana. Porque va a dejar lluvia en principio. Y de semana largo, este fin de semana. No lo recordaba. Claro, el viernes está todo domingo para muchos. Viernes de feriado, entonces, y de fenómenos. Y les digo algo, ojo, seguimos complicados en varios lugares de la Argentina. Alerta naranja para Mendoza, para San Juan y para La Rioja. Esas tres provincias por lluvia tienen alerta. Córdoba, Córdoba como es. Con agua. Llegan lindas imágenes de agua en Córdoba. Que bueno, no se falta el agua, fue eso lo que pidió. Y se vienen tres, una seguidilla de tres episodios de lluvia. Con lo cual, ojalá este sea el fin de la temporada seca normal en esta época del año, que se termine a tiempo, como tiene que ser ahora, en esta época del año en la que estamos, que empieza a llover de una buena vez. Impresionante, ¿eh? Qué fantástico el motor. No nos vas a contar ninguna anécdota, ¿no? Sí, claro, claro. Las que se podían contar las mostramos al aire. Ay, qué mierda, ¿por qué dices? Está abajo, tal cual como vino. Se quieren pasar a verlo. No, no tengo miedo. No, 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 no. No, no tengo miedo a mi marido. ¿Entrenaste como Colapinto para manejarlo? ¿Cómo? ¿Entrenaste como Colapinto para manejarlo? No, un poquito menos de exigencia me pidieron. No, totalmente. No, porque ahí comían, dormían, manejaban. Así que tienen... Y te salteaste algunas acciones. Y el baño era parte de la vida. Claro, muy bien. Tienes baño. Están hablando con el único que lo limpiaba. Muy bueno, muy bueno. El impenetrable, le dicen. Mucho detalle. Basta, basta, déjenlo ahí. No, estaba saludable. Déjenlo ahí. Perfecto, había... Hay vida humana, ¿eh? Podríamos hacer tipo una recorrida de telenoche completa. Sí, claro, claro. Por el motorhome. Por el motorhome. Por los barrios. Bueno, claro. Me gustó. El próximo clip, ¿sabes? Vamos y vamos. Vamos todos. Ahí está, el 2027. Muy bien, vamos. Bueno, ya viene Guido, después viene Fantino, todo, todo. Noche de Canal 13, imperdible, ¿sí? Que nosotros nos vamos. Hasta acá. Con polémone y espíritu deportivo. Como siempre. Un besito y que descansen. Hasta mañana. Esto fue Telenoche, todos los que tenéis que hacer. Chau, chau. Se vamos al baño a tu lugar.